Empecemos tomando unos instantes para permitir que nuestro cuerpo encuentre una posición cómoda, relajado pero a la vez alerta. Puedes cerrar tus ojos o mantenerlos ligeramente abiertos, reposando tu mirada en el suelo a unos metros delante de ti, la espalda recta, los hombros relajados. En la práctica de hoy visualizaremos un futuro en positivo. Tómate unos minutos para conectar con ese lugar dentro de ti que quiere trabajar hacia una vida de sentido y realización. En cómo nos cuidamos a nosotros y a los demás. En cómo nos mostramos con nuestra mejor versión de ser para avanzar en los retos de la vida. Comienza haciendo dos inhalaciones-exhalaciones profundas. Antes de pensar en cómo queremos mostrarnos al mundo, vamos a tomar unos instantes de presencia, de atención plena centrada en nuestra respiración. Permite que tu mente divague un poco en respuesta a las preguntas que haré a continuación. Permite pensamientos, sentimientos, imágenes a la deriva, sensaciones, pero no te aferres a nada. No se trata de imaginar, sino de percibir y de observar. Si no te viene nada a la mente, puedes simplemente reposar tu atención en tu respiración hasta que algo aparezca. Comienza preguntándote, ¿qué futuro me motiva profundamente? Observa los pensamientos, sentimientos, las imágenes que vienen a la mente. Recuerda inhalar y exhalar. Cuando mantienes la idea de este futuro motivador en tu mente, ¿qué sentimientos o emociones están presentes? Pregúntate, ¿cómo puedo comportarme de manera que permita este futuro positivo desarrollarse? Pregúntate, ¿cómo me puedo abrir completamente a las oportunidades que vaya encontrando? Pregúntate, ¿quién quiero ser en relación a los demás? Pregúntate, ¿qué podría conseguir en el camino? Pregúntate, ¿cuáles son las habilidades o capacidades que necesitaré para llegar allí donde quiero llegar? Pregúntate, ¿cómo podría la práctica de mindfulness apoyar o favorecer este futuro? Ahora, visualízate a ti mismo en algún lugar en ese futuro positivo y reflexiona sobre las cosas que hiciste que te han permitido llegar allí. Visualízate haciendo alguna de esas cosas, quizás sea pasando tiempo con la familia, quizás sea motivándote en una práctica diaria que te ayuda con claridad y foco, quizás sea poniendo tu energía en el aprendizaje de nuevas habilidades, quizás sea permitiéndote conectar con los demás, quizás sea simplemente permitiéndote descansar. Visualiza estas cosas en tu mente y nota cómo te sientes mientras te imaginas haciéndolas. Visualiza esta meditación en cualquier momento para conectar con ese lugar dentro de ti que está listo para crear un futuro positivo. Todos tenemos la capacidad de mejorar nuestras vidas y las vidas de los que están a nuestro alrededor. Mira a ver si puedes llevar contigo este sentimiento cuando vuelves a tu día a día y permitir que te guíe en tu interacción, en tu relación con el mundo. Finalizamos con una inhalación profunda y una larga exhalación.